muy buenas chavales hoy estoy aquí para enseñaros cómo subir vídeos desde tu cuenta de youtube a tu cuenta de steam para empezar tendréis que vincular vuestra cuenta de youtube con la de steam para que pueda acceder a tus vídeos como veis yo la tengo asociada hay veces que pasa esto no sé si os habrá pasado alguna vez pero nos deja enlazar la cuenta de youtube con la cuenta de steam la solución chavales es iniciar el steam desde el navegador irnos a google o el navegador que tengáis y iniciar steam desde aquí entonces ya si podremos vincular nuestra cuenta de youtube automáticamente y añadir cualquier vídeo que tengamos parece ser que hay ciertos problemas con la aplicación a la hora de vincular las cuentas con youtube pero chavales desde el navegador podremos vincular la cuenta y subir cualquier vídeo nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima